Antes de las dos de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el aumento al salario mínimo no ha sido lo suficiente para contrarrestar la inflación. El reporte es de Arturo Páramo. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, señor. Gracias a toda la gente que me escucha. Hoy en la mañana, el presidente de la República, en la conferencia de Trenzo Matutino, el incremento que se ha tenido en los últimos años, el salario mínimo del presidente. Efectivamente, bueno, el presidente de la República habló de distintos temas esta mañana y pues entre ellos el tema del poder adquisitivo, que no ha sido lo suficiente, el suficiente aumento para contrarrestar los efectos de la inflación, que además la inflación es un tema global, es un tema que repercute en todo el mundo por distintos factores. El regreso de actividades después de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania son algunos de los factores que precisamente inciden para que la inflación esté realmente muy alta. A ver si ya te escuchamos mejor. Arturo, ¿nos escuchas tú? ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Sí, Héctor, ¿qué tal? Comentaba que hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los aumentos que ha habido al salario mínimo a lo largo de su administración han sido rebasados por la crisis y por la inflación que se ha desatado desde la pandemia de COVID-19 y posiblemente por la guerra que se está desarrollando entre Rusia y Ucrania. Este impacto, pues dice el presidente, ha diluido los aumentos que se lograron en los primeros años de su administración al salario mínimo y que eso obviamente ha empujado los salarios oficialmente hacia arriba, pero pues eso ya desapareció debido al impacto que han tenido estas dos crisis, la pandemia y la guerra entre Ucrania y Rusia. Y se dijo sumamente preocupado por el precio de la tortilla, que es el principal alimento de los mexicanos. De hecho, dijo que va a hablar con los productores, más bien con los directivos de las dos empresas más importantes que producen harina de maíz y que surten prácticamente a todo el mercado para pedirles que no suban el precio de ese insumo, pero también va a hablar con gente que se dedica a la siembra, a la cosecha de atunes, a la crianza de atunes, a la gente que se dedica a todas las actividades del campo, al pollo, al huevo, para convencerlos de que no suban los precios en el futuro para evitar que haya un impacto inflacionario mayor. Y también garantizó que van a seguir los subsidios a las gasolinas para evitar que también haya incrementos en los precios a todos los mexicanos. Y pues el presidente dijo que si algo le quita el sueño precisamente es el precio de la cotilla y los alimentos en general, Héctor. Sí, sin duda es un tema complicado, es un tema global y sin duda que pues este subsidio que se da a las gasolinas por parte de las autoridades hacendarias del gobierno federal ayuda a que la inflación no esté en niveles más altos y no estaríamos contando otra historia realmente más difícil de la que se está viviendo. Te agradecemos el reporte, Arturo. Seguimos pendientes y te saludo desde una conferencia que está dando el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que dijo que pues es una lástima que se haya acabado el matrimonio entre el PRI y el PAN, pero ellos y el partido Morena que está presentando hoy a todos los dirigentes estatales, pues están listos para ganar las elecciones en 2021 y 2024. Así es, parece que el PRI va a cambiar de chambelán, ahora va a ser Morena. Te agradecemos el reporte, Arturo. Seguimos pendientes, hasta luego. Gracias. También le platico que en reunión con el secretario de Gobernación, Adán Aguero,